Si te vas, ¿qué voy a sufrir? Si te vas, triste será vivir Eres mi único amor, mi primer amor Yo me muero sin ti Hice mal, reconozco el error No debí poner a prueba tu amor Todo lo que causé, nunca lo imaginé Hoy te pido perdón Perdóname mi amor Ya no vuelve a suceder Prometo que jamás la tentación Me volverá a vencer Perdóname mi amor Dame otra oportunidad Y no me dejes solo, por favor Jamás, jamás Música Cariño Necesito decirte Que en mi mundo eres muy triste Desde que te he perdido, amor Yo no sé vivir Que extraño Tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias Y todas esas caricias Que le diste a mi alma, amor Con el corazón Necesito decirte Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Duele el silencio Duele el silencio Duele el adiós No sé cómo aceptar Que se marchó Se fue llorando Y en mi corazón Quería pedirle a Cristo Su perdón No supe cómo No supe cómo Le hice mal Si ella era todo así Y mucho más Actos Actos de un tonto De un tonto De un tonto Que fui Lo perdí Tenía lo más hermoso Y lo perdí Hoy la extraño Hoy la extraño Tanto 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 No supe El saldo No supe No supe No supe Siempre lo dije, pero sé lo que hice Para merecer que me dijeras adiós Creí que al pasar de los días Lo nuestro se fortalecía De veras que no comprendo Que es lo que pasó Probablemente no te fue suficiente Este corazón que sin reservas te di Tal vez porque no había mil bolsillos Con que poder comprarte castillos Lo que sí que no hay duda Es que te perdí Tú me dijiste adiós Y sinceramente acabaste conmigo Ya nada te importó Que tus palabras frías me partieran el alma Y así morir de amor Lo presentía que un día me ibas a dejar Y ese momento se ha llegado Pues hoy te marchas de mi lado Y aunque parezca imposible lo debo aceptar No es tu culpa No es tu culpa Sé que mereces ser feliz Y aunque luché para que aquí lo fueras No pude hacer que al fin me quisieras Comprendo que tienes razón para irte de mí Amor Que te vaya bien Y que seas feliz donde quiera que estés Sábelo desde ahora Y aunque no estés conmigo Te deseo lo mejor Adiós, adiós amor Y si acaso en tu camino Necesitas de un amigo No te olvides que aquí estoy Oh, como ayer Escuché tu nombre De una y otra vez El silencio de esta casa Me reclama Me preguntan Si pronto vas a volver Y yo Como ayer Esperando a que regreses otra vez Este tiempo sin tus besos Es peor Es peor que vivir preso Es peor que vivir preso Si no vuelves Te necesito Te necesito para poder continuar Apareces Apareces tú y me muero por vivir Apareces tú y me muero por vivir Podría cruzar un lejano desierto Buscando si eres Buscando si eres hada y poderte robar Y una noche Y una noche es para ti Cuentos nuevos para que al dormir Te lleven Te lleven a un mundo de sueños Y no podría Y no podría perdonar Y no podría perdonármelo Prefiero ahora darte en un abrazo Lo que me cae Lo que me cae aquí en el corazón Es el deseo de que encuentres siempre A cada paso la felicidad Y que a tu vida llegue en un instante Todo lo que tú quieras alcanzar Siempre lo dije Que no sé lo que hice Para merecer Que me dijeras Adiós Creí que al pasar de los días Lo nuestro se fortalecía De veras que no comprendo Qué es lo que pasó Probablemente no te fue suficiente Este corazón Que sin reservas Que sin reservas te di Tal vez porque no había en mis bolsillos Con que poder comprarte castillos Lo que sí que no hay duda Es que te perdí Tú me dijiste Tú me dijiste adiós Y sinceramente Acabaste conmigo Ya nada te importó Que tus palabras frías Me partieran el alma Ya sin morir De amor No 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 llores por él 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 no merece cada lágrima que sale De tus ojos No llores por él Yo fui su amigo y sé que sólo se burlaba De tu amor No llores por él Debes saber Debes saber que existe alguien que te quiere De verdad Que da la vida sin preciso porque tú le puedas dar Una esperanza de cariño, una limosna, nada más Tan sólo díralo y verás Que te lo puede demostrar Ese que se muere por ti Soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón Ese que se muere por ti Soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón No llores por él No llores por él Debes saber que existe alguien que te quiere de verdad Que da la vida sin preciso porque tú le puedes dar Una esperanza de cariño, una limosna, nada más Tan sólo míralo y verás Tan solo míralo y verás Que te lo puede demostrar Ese que se muere por ti Soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón Ese que se muere por ti soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón